La estación de Thanos La estación de Thanos, cuando se puso en servicio, era un proyecto del año 1952 y se abrió, la abrimos la noche del 11 al 12 de marzo de 1969. Lo único que tenía muy atractivo y muy bonito era la entrada, desde la carretera que va a Viernoles, que es donde entraba ya la pista y todo aquello, parecía un aeropuerto, la estación toda de cristalera, esta que después la taparon, taparon las cristaleras, no sé por qué, parecía un aeropuerto, pero entraba esa estación y aquello era un recoveco muy malísimo, muy mal, era un proyecto del 52 y se fue en el 69 y se quedó soleta total. Y se fue allí precisamente por eso, por la falta de hueco, falta de hueco todos los días en vagones, apartados como si están en fraguas, apartados en guarnizo y aquí hubo más amplitud, en Thanos ya había... La primera casa que había cuando la estación se abrió era la casa Alcura, es donde era la casa donde había, en la de Autoscuela Virgen de la Barquera. Allí ya tenía casa el jefe y dos factores de circulación en la nueva estación, pero aquí en Serrapando no había más que para el jefe, el jefe de estación. En el año 1953 éramos 151.000 agentes en Renfe y hoy nos llegarán a 35. No, la mayoría, había mucha gente del Valle de Iguña. En el Valle de Iguña había mucha gente, sobre todo de todas las escalas, había de mozos de estación, que eran los de carga y descarga de vagones, tal, mozos de agujas, incluso factores, todo eso, porque hubo un tiempo que fue director general de Renfe García Lomas, que era de Molledo, y por amistad de Delta y no sé cuánto, pero todo el Valle de Iguña estaba en Renfe. Porque primero, ya sabes, que eran tres compañías. Renfe se creó en el año 1941, pero anteriormente era el ferrocarril del norte, que era Madrid hacia el norte, dijéramos, toda la parte de todo el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y tal. Y después era MZA, que era Madrid, Zaragoza, Alicante. Y Oeste Andaluces, que era toda la parte de Extremadura y Andalucía. Eran tres compañías distintas. Tenían distintas documentaciones, distintas tarifas y todo. Y ya después, cuando significó la Renfe, con las tres compañías, ya todo era, nada más que era kilometraje, y todos los kilómetros eran el mismo precio y era la misma cosa. Eso también evitó mucha contabilidad y muchas cosas.